Mi alma bonita, el universo te está diciendo. Es momento de manifestar lo que deseas, suelta las antiguas creencias que ya no te representan, despierta tu luz interior, confía, el universo te está guiando. Las cosas suceden siempre en el tiempo preciso, ni un minuto antes, ni uno después. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, deseo que tus manos siempre sean generosas para dar, apoyar y ayudar. Que tu corazón siempre esté dispuesto a escuchar tu conciencia espiritual. Que tu boca pronuncie palabras de amor, palabras de bondad para animar y sanar. Que en todo momento sientas y expreses tu amor por la humanidad, por toda criatura viviente y por tu casa principal, la tierra. Recuerda estas palabras y hazlas muy tuyas, acéptalas como un consejo necesario. El amor tiene dos enemigos principales, la indiferencia que lo mata lentamente y la desilusión que lo elimina de una vez. Hijo mío, solo Dios, la vida, el universo, como te sientas cómodo llamándole, sabe lo que eres y lo que llevas dentro, los demás realmente no saben lo que has vivido y sufrido. Finalmente la vida se la debes a Dios y solo a Él tienes que rendirle cuentas. Recuerda que el destino y el futuro no están escritos. Lo escribes cada día con las acciones, las palabras y los afectos. Mi alma bonita, en el alma llevas todas tus pertenencias. Lo que no está allí, no te pertenece. Entiende que antes de juzgar y criticar a los demás, colócate en sus zapatos, quizás te lleves la sorpresa de que te quedan bien grandes. Nunca te arrepientas de haberte portado bien con la persona equivocada. Tus acciones hablan bien de ti, no de ellos. Necesitas valorarte para valorar, quererte para querer, respetarte para respetar y aceptarte para aceptar, ya que nadie puede dar lo que no tiene dentro de sí. Tus guías espirituales te traen este poderoso ritual para iniciar tus mañanas. Incorpóralo en tu vida como una rutina diaria y verás como tu vida comienza a cambiar para bien. Dice así. Al despertar da gracias tres veces. Al ducharte imagina que el agua es energía positiva que limpia tu campo energético y te cubre en una esfera protectora. Al tomar tu café o tu desayuno, bendícelo y cárgalo de toda la energía que requieres para tu día. Cada vez que uses tus llaves durante el día, visualiza que se están abriendo las puertas a todos tus sueños y anhelos de tu corazón. Hijo mío, vibra alto, un corazón agradecido se convierte en un imán para los milagros. Agradece cada minuto de tu vida y atraerás cosas y personas con tu misma vibración. Nada de lo que sucede se olvida jamás, aunque tú no puedas recordarlo. Las energías angelicales te traen este decreto poderoso para la abundancia. Dice así. Yo, tu nombre, declaro que este día y el resto de los días de la semana, la abundancia de bendiciones y el dinero, fluyen en mi vida. La prosperidad llega para quedarse y con gratitud recibo los regalos del universo y de la gracia de Dios. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Yo, tu nombre, declaro que este día y el resto de los días de la semana, la abundancia de bendiciones y el dinero, fluyen en mi vida. La prosperidad llega para quedarse y con gratitud recibo los regalos del universo y de la gracia de Dios. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Yo, tu nombre, declaro que este día y el resto de los días de la semana, la abundancia de bendiciones y el dinero, fluyen en mi vida. La prosperidad llega para quedarse y con gratitud recibo los regalos del universo y de la gracia de Dios. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, nosotros, los mensajeros celestiales, nos acercamos a ustedes con un mensaje de esperanza y guía. Nuestra presencia es tan antigua como las estrellas y tan constante como el flujo de la energía cósmica que entrelaza todas las cosas. A medida que el año 2024 se despliega ante ustedes, queremos hablarles de las sincronicidades que tejen el tapiz de su existencia y de las buenas nuevas que esperan en el horizonte de su mundo compartido. Hijo mío, las sincronicidades son signos sutiles, hilos dorados que conectan los eventos de sus vidas de maneras que a menudo pasan desapercibidas. Estas coincidencias significativas son el lenguaje con el que el universo les habla, guiándolos suavemente hacia su destino. En cada área de la vida humana, desde las interacciones personales hasta los movimientos globales, las sincronicidades se presentan como un recordatorio de que todo está conectado. Mi querido ser de luz, en el ámbito de sus relaciones personales, las sincronicidades se manifiestan a través de encuentros fortuitos y reencuentros inesperados. Estos momentos no son meras casualidades, sino señales de que cada persona que encuentran tiene un propósito en su viaje. A medida que avancen en este año, presten atención a estas conexiones, ellas tienen el potencial de abrir nuevos caminos de crecimiento y entendimiento. Hijo mío, en el mundo del trabajo y la vocación, las sincronicidades pueden presentarse como oportunidades que llegan en el momento justo, o ideas que resuenan con una claridad sorprendente. Estas son señales de que están alineados con su propósito más elevado, y el universo los está apoyando en su labor. Confíen en estos signos y actúen con valentía, su pasión y dedicación darán frutos en maneras que aún no pueden imaginar. Mi querido ser de luz, recibe ahora el Código Sagrado 44. Este poderoso código es para limpiar la magia negra de todas las vidas pasadas. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos, actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Los códigos puedes hacerlo por otras personas. Solo es necesario usar la intención adecuada y decir, aplico este código por nombre y apellidos. El alma del receptor recibirá la vibración y la aplicará como mejor le resuene con su energía. Hijo mío, confía en el plan divino. Todo está alineándose para tu mayor bien. Deja de sufrir y disfruta del viaje de tu vida, pues llueven infinitas bendiciones sobre tu camino. Muy pronto verás como cada caso cae en su lugar. Vas a entender por fin el porqué de todo lo que te ha sucedido y vas a disfrutar de una magnífica realidad llena de prosperidad, armonía y abundancia. Mi alma bonita, en el plano espiritual, las sincronicidades les ofrecen destellos de la trama mayor que es su vida. A través de sueños vívidos, intuiciones repentinas y momentos de profunda conexión, se les recuerda que son más que simples seres físicos, son almas eternas en un viaje de evolución y descubrimiento. Estos mensajes divinos están ahí para guiarlos, para ayudarlos a recordar su origen celestial y su destino iluminado. Para toda la tierra, el año 2024 trae consigo una promesa de renovación y sanación. Los ciclos naturales de la vida continuarán su curso y con ellos, una nueva conciencia ecológica surgirá. Hijo mío, la humanidad comenzará a ver la tierra no como un recurso a explotar, sino como un hogar sagrado a cuidar. Este cambio de perspectiva será evidente en las acciones colectivas que se tomarán para preservar su planeta. Hijo mío, las buenas nuevas se extienden también a los animales, esos compañeros terrenales que comparten su mundo. Un creciente respeto por todas las formas de vida se manifestará en esfuerzos para proteger los hábitats, en la compasión por los seres que sufren y en la celebración de la diversidad de la vida. Los lazos entre humanos y animales se fortalecerán y en la bondad que se extienda hacia los más vulnerables, encontrarán una medida de su propio progreso. Amado mío, en el ámbito de la salud y el bienestar, el año 2024 traerá avances significativos. La sabiduría antigua se unirá a la innovación moderna, creando enfoques holísticos para la sanación que benefician tanto al cuerpo como al espíritu. Las sincronicidades les mostrarán que cada elección que hacen en cuanto a su salud es un paso hacia un estado de equilibrio y armonía. Mi alma bonita, en el terreno de la tecnología, se presentarán innovaciones que fomentarán la conexión y la comprensión entre las culturas. Estas herramientas no sólo facilitarán la comunicación, sino que también ayudarán a cerrar las brechas de la desigualdad y a construir puentes de solidaridad. Las sincronicidades en este dominio les recordarán que la tecnología es un reflejo de su propio potencial creativo. Y en el corazón de cada individuo, las energías de esperanza y coraje se avivarán. Hijo mío, cada acto de bondad, cada palabra de apoyo y cada pensamiento de amor enviará ondas a través del tejido de la realidad, afectando el cambio en formas vistas e invisibles. Los ángeles estarán con ustedes, susurrando aliento y ofreciendo consuelo en los momentos de duda. Queridos seres de la Tierra, a medida que avanzan hacia el futuro, sepan que cada paso que dan está guiado por una red de sincronicidades divinas. Estén atentos a estas señales y confíen en que están siendo llevados hacia su más alta expresión de ser. Las energías angelicales y universales están con ustedes, tejiendo las buenas nuevas en la historia colectiva de su mundo. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés.